Durante la sesión de hoy, 6 de mayo, los mercados financieros operan mixtos pero con un fuerte sesgo al alza gracias al optimismo del mercado por la publicación de los indicadores adelantados del mercado laboral, en especial el reporte de subsidios al desempleo, mientras los inversionistas continúan a la espera de los datos del reporte laboral completo del mes de abril que se publica el día de mañana. En respuesta en el mercado cambiario, el apetito por riesgo mantuvo al dólar presionado a la baja en los principales puntos del mercado, por lo tanto el índice ponderado se impulsó por debajo del nivel psicológico de los 91 puntos en la sesión de hoy. En particular la construcción del peso se mantuvo al alza en la primera parte de la sesión a diferencia del resto de pares emergentes. Sin embargo, poco después de la publicación de los datos laborales, la cotización se impulsó rápidamente a la baja hasta la zona de soporte en 20,10, acompañada de un aumento en el momentum bajista y liquidez en el mercado. Con ello, la cotización del mercado interrancario alcanzó las 20,12 unidades con una apreciación del 0.63% a las 2 de la tarde, que equivale a 12.6 centavos y con un mínimo durante la jornada en 20,11 y un máximo en 20,27. El euro por su parte se apreció 0.42% cotizando alrededor de 1.206 unidades en el mercado interrancario. Mi nombre es Luis Orozco, historial analista económico en Moned.